Hola, ¿cómo están? Bueno, me vi en la necesidad de grabar este video nuevamente porque en el otro omití unas cositas y me estuvieron preguntando. No lo creí relevante, pero yo creo que las tengo que mencionar, ¿ok? Aquí va de nuevo, esto es un tip para conservar sus acelgas, sus espinacas, el perejil, el cilantro más tiempo en el refri. ¿Cómo? Bueno, se consiguen un trastecito o un topper como este donde puedan cerrarlo perfectamente. Si compran sus acelgas o espinacas, yo en esta ocasión metí espinacas hace una semana, las compro, las enjuago, les corto el tallo, ¿sí? Y las enredo en papel toalla, este ya está maltratado porque pues ya tiene rato y aparte es el otro video. Las enredan perfectamente los tallitos y las guardan en el traste, las tapamos muy bien y las metemos al refri. En el otro video no lo mencioné, pero van al refri, no se dejan afuera, ¿sí? Van al refri y ya las dejamos ahí, nada más las enjuagamos. También dije, no las desinfecten porque duran menos, pero las tenemos que desinfectar cuando las vamos a usar. Eso tampoco lo dije y me dijeron, oiga, pero es que se tienen que desinfectar para comer. Sí, pero las vamos a desinfectar cuando ya lo vayamos a ocupar, ¿sí? Esto dura así hasta 15 días. Si pueden checar, las espinacas están en perfecto estado como las compré. No se han marchitado, no se han puesto negras. Entonces, es una manera en que conserven sus espinacas o todo lo que les mencioné más días. ¿Por qué? Porque sí podemos congelar para un licuado, pero para hacer nuestro huevito, nuestro sándwich o cualquier otra comida, perdón, las necesitamos así. Entonces, esta es una manera muy sencilla, muy básica para conservarlas, ¿sí? A los tres días ya las espinacas se están marchitando en el refri si las metemos así o nada más en una bolsa o en un traste, pero si no le ponemos el papel toalla para la humedad, no te van a durar tanto. No estamos para desperdiciar, como siempre les digo, y tampoco estamos para andar saliendo a comprar cada rato. Entonces, aquí les van a durar hasta 15 días sus espinacas y sus acelgas en perfecto estado. También pueden meter el cilantro y el perejil, como ya les comenté. ¿Ok? Espero que este video les sirva mucho, de verdad que se conservan. Estas tienen una semana y están perfectas. Lo natural es lo mejor, siempre lo he dicho. A veces tenemos que hacer uso de otros productos más procesados o embolsados, pero si tenemos la oportunidad de comprarlas así, naturales, y guardarlas y que nos duren, pues qué mejor. ¿Ok? Les mando un saludo y espero que ya ahora sí no tengan dudas. Recuerden que van al refri y se desinfectan cuando las vamos a ocupar. ¿Ok? Un fuerte abrazo y estoy para servirles cuando gusten. Hasta luego. Gracias. Gracias. Gracias.